Oye baby, disculpa que te llame, ando como un loco tratando de olvidarte y es que sencillamente He intentado respetar tu decisión, cero llamadas ni mensajes al buzón Borrar todo recuerdo y rastro de este amor, pero no lo logro, no lo logro He intentado hacerme duro esa vez, como si no me importara no volverte a ver A quien engaño yo nunca te olvidaré, no lo logro, no lo logro Y bésame por última vez, no importa lo que pase después Regálame una noche amor, que quede entre nosotros dos Y bésame por última vez, no importa lo que pase después Regálame una noche amor, regálame una noche Y regálame una noche Que en esos cuerpos rocen Que tus labios me toquen Regálame una noche amor Para regalarte besos, mi vida es amanecer Para recordar lo que fuimos alguna vez Para ser tu fiel amante, para quedarme en tu mente Para hacer que ese recuerdo siempre lo tengas presente Tú sabes que yo estaré, cada vez que necesites Puedes la fiesta pa' volver, si es que así tú lo decías Regálame una noche, y que no queden reproches De ese amor que fue tan bello Tú sabes que lo conoces Y bésame por última vez, no importa lo que pase después Regálame una noche amor, que quede entre nosotros dos Y bésame por última vez, no importa lo que pase después Regálame una noche amor Regálame una noche, definitivamente bella Aquí llego tu caballero, cantando bachata con plaza pa'l mundo entero Aldo, dímelo a Toa, Rondón, Chío Tú sabes cómo suena Regálame una noche Que en esos cuerpos rocen Que tus labios me toquen Regálame una noche amor Y bésame por última vez, no importa lo que pase después Regálame una noche amor, que sea entre nosotros dos, nena Y bésame una noche amor, que sea entre nosotros dos, nena Y bésame por última vez, no importa lo que pase después He intentado respetar tu decisión Zero llamadas ni mensajes al buzón Borrar todo recuerdo y rastro de este amor Pero no lo logro, no lo logro Aldo Ací DJ present Fiesta Charanga A chi se baila No se camina 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 No se camina